Con el color de tus ojos se acabaron mis nostalgias. Perdí el temor que tenía de mirar hacia adelante. Mi alma que estaba muerta, me pusiste alas blancas. Por hoy se paró en tu boca, con tu beso la atrapaste. Por hoy se paró en tu boca, con tu beso amor la atrapaste. Y cuando no puedo verte, y te llamo para oírte. Mil mariposas de plata, el estómago se espanta. La cosa más cotidiana, la conviertes en milagro. Te llevaré. Te llevaré. Las alambradas sabremos cruzar. Te llevaré. Te llevaré. Te llevaré. La vida es más fácil si tú estás. Te llevaré. El tiempo nos ha cambiado. De ser brasas titubeantes. A fuego que no se apaga. Ni con la lluvia que cae. Te llevaré. A diario tengo razones. Nuevas cosas para amarte. Es oro de carne y hueso yo. Te adoro más que antes. Es oro de carne y hueso yo. Es oro de carne y hueso yo. Te adoro más que antes. Te llevaré.